¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Saben perfectamente que no me gusta mucho hacer reviews de porteros, pero este Alisson Becker no solamente es un portero que me gusta mucho en prácticamente todos los FIFA desde que empezó a tener un nivel excelente con el Liverpool, sino que también tiene algo muy especial. ¡91 de ritmo! Es el portero más rápido que hemos tenido en cualquier FIFA y también tiene muy, muy buenas cualidades. Y estoy seguro que va a salir mucho en los próximos días en recompensas y lo que sea. Así que, en mi opinión, merece una review este Alisson Becker. Rápidamente, hablando de las características de este jugador, 1.91 de estatura, ya tienes una muy buena cualidad para este Alisson Becker. Ese 91 de velocidad, hermoso. 90 de saque que a mí me encantan los porteros. Lo tienes también, ese saque destacado que puede ser una diferencia importante frente a un Lloris. Tres estrellas de pierna débil. Muy buenos stats. No voy a profundizar demasiado en este tema con este Alisson. Y en cuanto a los rasgos, igual importante, saque de manos largo y sale de la portería. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Alisson Becker Team of the Season de 95 es material titular para plantillas de FIFA 22. Y sobre todo, si ese 91 de velocidad y esos stats tan buenos, pueden llegar a marcar una diferencia frente a los demás porteros del juego. Y bueno gente, ¿qué opino de este Alisson Becker Team of the Season de 95? El portero más rápido en la historia de FIFA y vaya que se nota el ritmo de este Alisson Becker y no lo digo por exageración. Es un portero que decidí hacerle la review porque sale en todas las recompensas, sale prácticamente en todos los sobres 20-85 y también va a salir mucho en los asegurados este Alisson Becker. Y teniendo esa cualidad del ritmo, tan buenos stats, tan buenos links, estoy seguro que es una review que podría llamar la atención o una review que puede ser muy relevante. A ver, gente, lo voy a decir de una vez. Este Alisson no me gusta más que Donnarumma a mí. Aunque tengo que decir que es un portero que tiene buenas cualidades. O sea, tiene cosas que son muy muy destacadas. Empiezo con ese ritmo. Ese ritmo se nota muy bien. Y si bien creo que Donnarumma para mejor que Alisson o que comete menos errores, porque aquí este es un tema importante que voy a mencionar más adelante. Esto es objetivo, ya saben que son porteros al final de cuentas. Si bien creo eso, es un portero que presiona muy fácilmente. Por ejemplo, si tu rival hace algún triangulazo y no está muy pendiente tu rival de lo que estás haciendo con tu portero en el mini radar, es muy fácil achicar y destantear al rival, sacarlo ahí de su zona de confort, por así decirlo, y obligarlo a que cometa un error. También hay que decir que achicando este Alisson para muy bien. O sea, una vez que tú achicas y le cierras el ángulo de disparo al delantero de tu rival, es un jugador que sí reacciona bien, si está a una distancia que sea buena al balón. Fue lo que más me gustó de este Alisson, que es muy fácil presionar con este portero y quitar balón como en ese filtrado, ese pase filtrado del rival, era un buen pase, pero llega tan rápido Alisson que le quita el balón. Otra cosa, cualidad, que me gusta de este Alisson Becker son los rasgos. El de sale de portería es un rasgo que junto a esa velocidad le va muy, muy bien a este Alisson Becker. Tienes buena estatura con este jugador, es 1.91 de estatura, es muy, muy buena. Y también importante mencionar que tienes una salida de balón muy, muy destacada con este Alisson Becker. Prácticamente está al nivel de la de Donnarumma. Si me preguntan a mí, ya saben que yo Donnarumma, pues sí lo como bastante, porque me gusta mucho Donny. Donny en mi equipo es un... es un activo que me parece importante, aunque sea un portero. Ahora, ¿cuál es el tema que yo encontré con este Alisson Becker? Extraño. Jugadas raras con este Alisson me pasaron muchas. O sea, no es un mal portero, porque estoy diciendo que es el peor portero del juego. A mí no me parece un mal portero, honestamente, este Alisson. Pero sí tengo que decir que es el portero de los últimos que he probado con el que más cosas extrañas me han pasado. Hay un clip que es vale oro, de verdad. Me pasó en directo, desgraciadamente no me pasó aquí mientras hacía la review, donde son esas típicas jugadas que queda algún rebote por ahí, que es un balón por arriba, y tú dices, ok, va el portero, lo agarra. No es broma, Alisson Becker le dio el puñetazo al balón y el balón se fue arriba como unas tres o cuatro veces seguidas y Alisson, en vez de agarrar el balón, seguía dándole puñetazos al balón. Y es como, ¿por qué haces esto? O sea, con el Alisson no me pasaría eso. También algunas jugadas extrañas. Ese tipo de errores que tú ves en un portero que te puede pasar con cualquier portero. O sea, cuando un portero como que se te desconfigura y se le va la onda, que pasa con todos, hasta con el mejor del juego, el que les parezca el mejor, te llega a pasar de vez en cuando. Tengo que decir que alguien pasó más de dos o tres veces con este Alisson Becker y puede ser algo que a muchos les causa un poco de ruido. Pero no es un mal portero para nada. Yo personalmente prefiero a Donnarumma si pudiera meter a Donnarumma. Es más, yo creo que lo voy a meter hasta con cinco de química porque meter a un portero con cinco de química no representa ningún downgrade en stats. Yo creo que yo seguiría usando a Donnarumma con cinco de química porque me gusta mucho como para. Yo me siento muy cómodo con Donnarumma y al final le cuentas un portero se trata de eso, de que te sientas cómodo con el portero. Pero no lo hago porque este Alisson sea malo. De hecho, si tienes Premier League me parece un buen portero. Tienes muy buenos links y tienes esa cualidad del ritmo que es muy fácil presionar con este Alisson Becker. Pero si ustedes tenían la pregunta de si este Alisson podía ser o podría ser el mejor portero del juego, yo personalmente, ya saben que esto es subjetivo, yo personalmente les diría que no. Yo disfruto más a Donnarumma. Pero si tienes plantilla de la Premier te salió en trance este Donnarumma. Tienes, por ejemplo, un Virgilio Van Dijk por ahí que le da link verde a Donnarumma y vas a sacarle provecho al ritmo que tiene este de Alisson y a las cualidades especiales como los rasgos y la estatura. En mi opinión, es recomendable, aunque no es el mejor. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Alisson Becker Team of the Season de 95. ¿Es un mal portero? No, no es un mal portero. ¿Es el mejor del juego? Tampoco. A mí personalmente, esto es subjetivo, pero a mí personalmente no me parece el portero que más he disfrutado. Si me ponen en una mesa a Alisson con ese 91 de ritmo que se nota delicioso en la cancha y a Donnarumma, yo voy a agarrar a Donnarumma todos los días de la semana a pesar de que no tenga ese 91 de ritmo. Voy a empezar otra vez a hacer un recap rápido de este Alisson. Lo que me gusta mucho, tienes buena altura, la salida con los pies es muy, muy, muy buena con este Alisson. Es una diferencia importante contra alguien como Lloris. Tienes buenos rasgos, particularmente ese rasgo que sale de la portería y tienes ese ritmo que se nota bien y que ahí en los clips pueden darse varios ejemplos de en qué contextos utilizar ese ritmo porque es muy fácil presionar al rival. Si el rival hace un triangulazo, puede sacar este Alisson rápido, después pararte un poquito, frenarte, después volver a chicar y es un jugador que puede destantear y presionar muy fácilmente a los rivales y es una cualidad que en mi opinión sí destaca mucho con esta carta de Alisson. Está muy, muy bien el ritmo de este jugador y también los links, el tema de los links. Brasileño, Premier League, Liverpool, tienes una combinación. Es más, podrías poner, por ejemplo, a Van Dijk y a este Marquinhos y no te complicarías tanto el tema de la química. Son muy, muy buenos los links de este Alisson Becker. La razón por la cual a mí personalmente no me parece el mejor portero que he probado subjetivo a pesar de tener estas cualidades es el tema de los errores o cosas extrañas. A mí personalmente me pasaron no mucho. O sea, no voy a decir que una vez por partido con este Alisson, pero ese tipo de errores que de repente ves en un portero y dices ¿por qué me vendes? Y lo ves cada cinco, cinco partidos o diez partidos. Con este Alisson Becker me pasaron dos o tres veces y fue un portero que probé nueve partidos en la cuenta secundaria que es lo que les mencionaba del stream que no está aquí en los clips del video y lo usé seis veces en mi cuenta principal. O sea que en total lo he usado quince partidos y ese error me pasó no sé nada, ese tipo de errores me pasaron unas tres, cuatro veces y sí me sacaba un poquito de onda con este Alisson Becker. Sí puedo ver que sea un portero un poquito irregular pero ya saben que todo esto es subjetivo. Mi recomendación con este Alisson Becker es que les den la oportunidad es un buen portero y es de la Premier League y va a salir en todas las recompensas con buenos links y de hecho esa es la manera de describir a este Alisson Becker o la mejor manera. es el mejor portero del juego a mí personalmente no me parece el mejor creo que comete un poquito de más errores que otros porteros como Monaruma eso es algo subjetivo pero pruébenlo no es malo definitivamente es muy bueno ese 99 ritmo es una delicia y marca mucha diferencia en ciertas circunstancias aparte que va a estar saliendo muchísimo en recompensas rojitos lo que sea y tiene buenos links. si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal gente esta es la tercer review del día de hoy yo creo que si voy a sacar una más porque es domingo muchas personas están terminando el FUT Champions en estos momentos y van a tener recompensas y estoy seguro que van a querer ver impresiones de estos jugadores de la Premier League que muchos están saliendo bastante en recompensas así que pendientes activen esas campanitas para que no se pierdan esos videos y también les recuerdo que hay directos en Twitch a las 7 de la Tardora México no soy tu suma parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este video por el video eso sería todo y nos vemos en los próximos videos